Música Presencia militar desalienta robos En Tampico se desgaja Cerro por falta de muros Música Presentan top 10 de zonas delictivas en Matamuros Música Giran orden de aprehensión contra Galilea Montil Música Música ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Este viernes 22 de julio hay información importante. Los rondines de vigilancia en centros comerciales por parte de militares Han reducido los delitos de robos a consumidores Así como vehiculares principalmente en áreas de estacionamientos. Así lo informó la Dirección General de Seguridad Pública en Victoria. Pedro Román Telles, titular de la dependencia, explicó sin aportar detalles específicos Que desde el arranque del operativo de seguridad verano 2011 La incidencia delictiva en estacionamientos de tiendas comerciales ha ido a la baja Consideró que la presencia de los policías preventivos militares Ha inhibido el actuar de delincuentes que hasta hace algunas semanas Llevaban a cabo robos de despensas, artículos del interior de unidades motrices Y hasta vehículos completos Por lo que la estrategia incluía la presencia militar en esos sitios En otro tipo de información Para el día de hoy en 57 colonias al este y sur de la ciudad Se cortará el servicio de agua potable a partir de las 10 de la mañana Así lo informó ayer la Gerencia Técnica del Organismo La maniobra será por motivos de mantenimiento en la red general En este sentido, la línea de atención de la ciudadanía De la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Detalló que la suspensión del servicio será debido al cambio de tuberías E iniciará durante la mañana Sin especificar la hora en que la obra culmine Y se restablezca el servicio Las afectadas serán las colonias y fraccionamientos A las faldas de la Sierra Madre Oriental Los sectores aledaños a la colonia Unidad Modelo Hacia el sur del río San Marcos Tendrán el corte también las colonias a espaldas del campus De la Universidad Autónoma de Tamaulipas Y el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Siguiendo con otro tipo de información Los destrozos provocados por la tormenta tropical Arlene En los municipios de Altamira, González, El Mante, Madero y Tampico Ascienden a 67.654.000 pesos Esto según el Comité de Evaluación de Daños Tras la declaratoria de zona de emergencia Por la Secretaría de Gobernación el pasado 15 de julio El Gobierno del Estado tendrá que absorber gastos Por más de 27 millones de pesos En otros cinco municipios no considerados en la declaratoria Pero que tuvieron afectaciones sobre todo En infraestructura urbana y carreteras Durante la sesión del Comité de Evaluación de Daños Presidida por el Gobernador del Estado Egipto Torrecantú Y la Coordinadora General de Protección Civil De la Secretaría de Gobernación Laura Gursa Se aseguró que el número de viviendas consideradas para recibir apoyos del Fondo para Desastres Naturales Fue de 259 viviendas únicamente Siguiendo con esta línea de información La Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación Laura Gursa Sostuvo que el retraso para la entrega de recursos del Fonden El año pasado para el huracán Alex fue circunstancial por ser el 2010 un año atípico Ya que los desastres dejaron al fondo sin recursos Aclaró que los recursos están autorizados para Alex Algunos ya acabaron la reconstrucción El promedio de los desastres 2010 Los cuatro que se produjeron están al 62% de avance Y pasando información del sur del Estado La zona que se encuentra sin revestir en el centro de Andonegui Sufrió un desgajamiento a consecuencia de las pasadas lluvias que se presentaron Lo que aumenta el riesgo para familias de la Colonia Obrera Dos rocas de por lo menos 100 kilos cada una Quedaron bloqueando la banqueta que colinda con el Boulevard Adolfo López Mateos A la altura de un negocio de venta de llantas Este hecho provocó nuevamente la incertidumbre entre las familias que se encuentran expuestas al peligro Ya que habitan sobre el tramo que carece de revestimiento Hasta ayer autoridades de protección civil no habían acudido a este lugar a retirar las dos grandes piedras Que quedaron a punto de caer hacia la banqueta Los vecinos insistieron en que la autoridad haga algo para protegerlos Y en información de la frontera del Estado La zona centro, Rinconada de las Brisas, La Obrera, Lomas de San Juan, Modelo, Buena Vista, Popular, Fraccionamiento, Paseo de las Brisas, Sección 16 y La Independencia Son colonias que forman el top ten de seguridad pública Como las de mayor índice delictivo en el fuero común en la ciudad de Matamoros Así fue informado por el Teniente Coronel Gabriel López Secretario de Seguridad Pública Municipal Quien señaló que los datos otorgados por el C4 recientemente apuntan a un aumento hasta del 15% En los índices de robos y asaltos a transeúntes, a casas, habitación y a negocios López Ordaz señaló que dentro de las observaciones que hicieron a las autoridades militares A cargo de las tareas preventivas estaban las colonias de mayor índice delictivo Y en información deportiva el fútbol de primera división vuelve a la acción Inicia el torneo de apuerteura 2011 18 equipos vuelven a la lucha por el título Pumas es el campeón defensor pero 17 más acechan su corona Todo comienza este viernes 22 de julio con el Estudiantes contra Toluca Los de la UNAM abren su torneo el domingo ante San Luis Una oportunidad más sin mucho éxito en el pasado campeonato Estudiantes y Toluca tendrán una nueva opción para dar a su afición los mejores resultados Y en información de los espectáculos la conductora de hoy Galilea Montijo Aclaró en la emisión matutina que sus abogados están haciendo cargo de la orden de aprehensión Que la Procuraduría General de la República lanzó en su contra por presuntamente Omitir, ocultar o destruir documentos contables relacionados con su situación fiscal Además la conductora del reality Pequeños Gigantes aseguró que en su momento Sus abogados explicarán a detalle el caso Mientras tanto seguirá con sus labores cotidianas Hasta aquí la información, gracias por su atención y su confianza Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente fin de semana, cuídese mucho Yo lo espero en la próxima